Hola, muy buenas tardes, seguidoras y seguidores, mis amigos, mis amistades, todo el mundo, muchísimas gracias por verme, gracias por vuestro apoyo, vuestros comentarios. Feliz domingo que tengáis, que os digo, estoy muy ilusionada, tengo una ilusión que pa' qué. Mira, mira por lo que me han sorprendido. ¿Se ve por ahí bien? Se ha adelantado el regalo del día de los enamorados. Me supone que es el día 14, pero se han adelantado, han venido hoy. Más le ha dado mi Manolico una entrada pa' ver Paco Candela, que me encanta Paco Candela, que viene. El día 11 al Palacio de Congreso a Granada. Y me encanta Paco Candela, y como sabe que me gusta, ha venido y me ha traído la entrada. Y estoy más ilusionada. Ay, lo que quiero a mi Manolico es que lo amo, vamos. Mirad qué ilusión. Es un buen detalle, ¿eh? Porque yo no me lo esperaba que me compraran la entrada. Nada más que he dicho que tenía ganas de ir a ver Paco Candela, ya vino con la entrada. En la fila 3, en la butaca 5. Si hay algún seguidor allí mío, que me salude. Y a ver si me puedo echar alguna foto con él, veremos a ver. Pero bueno, si no, mi ilusión es verlo, pues voy y lo veo. A él, como no os quiere ir, pues no va. Voy yo sola. Él me lleva y luego me tendrá que recoger cuando termine el concierto. Y ya está. Venga, un besito para todos. Que tengáis un feliz día. Y hasta luego.